Saludable, don Mauricio Villeda, nos acompaña, diputado del Partido Liberal. Temas importantes del país, uno de ellos, diputado, es el tema del empleo por hora. Bueno, sabemos que fue derogado en su momento. Ahora, ¿cómo ha repercutido y cómo va a repercutir en este gobierno el haberlo eliminado y no revisarlo y buscar otra manera, por lo menos para no dejar a muchas personas sin un empleo? Bueno, primero hay que hacer una diferencia. Una cosa fue el empleo por hora y otra es el empleo por tiempo parcial. El empleo por tiempo parcial presente en el Congreso Nacional es una modalidad de trabajo que está respaldada por la Organización Internacional de Trabajo. La recomienda para las familias y lo recomienda para el Estado. Primer punto. Segundo punto. El proyecto que se presentó fue dictaminado favorablemente por la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué por la Corte? Porque lo que se reforma es el Código del Trabajo. Y al reformarse el Código del Trabajo, tiene que oírse a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia vio que el proyecto de trabajo por tiempo parcial de ninguna manera violenta los derechos, violenta las garantías de los trabajadores en Honduras, sino que al contrario, lo garantiza. Y al garantizarlo, no hay ninguna razón como para no aprobarlo. Como esto no caminaba, yo presenté una moción de orden en el Congreso Nacional y cuando presenté la moción de orden, el presidente no le dio como debería de haberle dado trámite para que fuese el pleno el que se pronunciara, sino que lo que él hizo fue levantó la gestión. Levantó la gestión como lo ha hecho otras veces y se fue. El hecho de no aprobar el trabajo a tiempo parcial le va a pasar factura a libre, porque son miles de jóvenes los que quieren trabajo a tiempo parcial. Son miles de mujeres las que quieren trabajo a tiempo parcial. Son miles de personas las que quieren estudiar y trabajar, trabajar en la casa y estudiar. Y al no permitírselo libre, tenga usted la seguridad que va a ser una razón más para votar en contra de que libre siga en el poder. Le consulto brevemente, diputado. Es importante porque las personas, cualquiera piensa que es el mismo proyecto que en su momento se eliminó. ¿Cuál es la diferencia, el que usted había presentado al que se eliminó en su momento en el Congreso Nacional? Porque muchos dicen, los beneficios no teníamos. La diferencia es que en el trabajo a tiempo por hora, el trabajador no tenía beneficios, sino que se terminaba el contrato en cualquier momento. En el proyecto de trabajo por tiempo parcial, goza absolutamente de todos los derechos que están en el código. El preaviso, la cesantía, el decimotercer mes, el decimocuarto mes de salario, la lactancia materna, el descanso prenatal, el descanso por natal. Todos los beneficios que están en el código del trabajo se adquieren también en el trabajo a tiempo parcial. Y hay algo más, el trabajo a tiempo parcial puede ser indefinido. No necesariamente puede ser únicamente por un mes, dos meses, tres meses, no. Puede ser por tiempo indefinido. Esas son las diferencias básicas que tiene el nuevo proyecto con el que se derogó el trabajo por hora. Perfecto, muy amable don Mauricio Villadaleza, diputado del Partido Liberal. Las imágenes son de mi compañero Santos, con ustedes estudios principales. Gracias.